El PSG le debe ofrecer disculpas a Messi, eso es lo que opina Carlos Tevez sobre la situación que vive con su club. Messi nos hace dar un golpe de humildad a todo el mundo. Yo si fuera Messi, siendo campeón del mundo, les decía a los del PSG, ustedes me tienen que pedir disculpas a mí, pero Messi pone el club ante todo y hay que sacarse el sombrero, dijo el ex delantero de la selección argentina. Además, aseguró que el PSG no ha cuidado a Messi desde que llegó y no lo han valorado como merece. Será por el Mundial o por otra cosa, pero no puedes tratar así a un jugador que ha llevado a que el PSG lo conozcan, dijo para TIC Sports. ¿Están de acuerdo con él? Y de París volamos a España porque allá el presidente de la Liga, Javier Tebas, aseguró que con la próxima salida de Busquets del Barcelona, este será el primer paso para que vuelva Messi, pero como saben, todo dependerá de la situación económica del club. De hecho, el vicepresidente económico del Barça, Eduard Romeu, dijo que si no hay salidas, Messi no va a llegar. Y justamente para ese asunto del dinero, Jean-Claire Todivo podría ayudar. La gran temporada que está teniendo con el Niza ha hecho que otros grandes equipos lo volten a ver, como el Newcastle, Manchester United y Liverpool. Podrían venderlo por una cifra de más o menos unos 45 millones de euros, informó Fabricio Romano. Si sale por contrato, le tocaría al Barcelona un 20% de la venta, o sea, más o menos unos 10 millones. Y recuerden que subimos videos todos los días con la mejor información del fútbol. Suscríbanse, cracks. En la Europa League también se jugaron las semifinales. José Mourinho y Xavi Alonso se reencontraron ahora como rivales en el Roma contra Leverkusen. Un gol de Eduard Bolt luego de aprovechar un rebote en el área fue suficiente para que la Roma se quedara con la ventaja en la ida. ¿Creen que será definitiva? Por otro lado, el Sevilla visitó a la Juventus y en el Serie adelantó al equipo español. Parecía victoria sevillista, pero al minuto 97, en un tiro de esquina, Federico Gatti empató el partido y rescató a la Juve. Todo queda para la vuelta. En la Conference League, el Basel le ganó 2-1 a la Fiorentina en Italia. Mientras que en Londres, el West Ham venció 2-1 al AZ Almark. También en este torneo se juega la ronda de semifinales. Cracks, ¿quién es el jugador que está detrás del emoji? La respuesta al final del video. Dibu Martínez estaría cerca de llegar a un grande de la Premier. El periodista argentino Gastón Edul asegura que es muy probable que el Dibu deje al Aston Villa en el siguiente mercado y ya habría tres equipos grandes interesados en él. Tottenham, Chelsea y Manchester United. Oigan, ¿se acuerdan que hace tiempo el argentino le bailó a la afición de los Red Devils en Old Trafford luego de atajarle un penal a Bruno Fernández? Este bailecito que, como se imaginarán, pues no le gustó a los aficionados. Justo sobre ese momento, Dibu contó hace unos días a la página de la Premier League. Veía a Cristiano Ronaldo decepcionado por no patear el penal. Entonces pensé, hay cierta tensión acá. Le decía a Cristiano, vení a patear, vos sos el pateador. Soy hablador, entonces creó el caos. Tenía que distraerlos de alguna manera. Bruno no había fallado un penal en 25 intentos o algo así. Y cuando lo erró me puse a bailar, no porque quisiera hacerlo. Nunca practico esas cosas, ni siquiera sé cómo hacerlo ahora. Simplemente surge en el momento, lo juro. ¿Les gustaría que ahora baile pero con la de United? ¿O dónde les gustaría ver al Dibu? Siguiendo la Premier, Harry Kane habló en Spurs Center y destacó lo que está haciendo uno de sus máximos competidores en cuanto a goleo. Así es, Erling Haaland. Haaland tiene todo el mérito. No es fácil adaptarse tan rápido a la Premier League. Lo está haciendo bien en esta temporada y debe estar orgulloso por romper ese récord de más goles en una temporada. Todo el mundo sabe que Kane es un crack, pero lo malo es que no ha logrado conseguir títulos con el Tottenham. De hecho, el presidente de los Spurs, Daniel Levy, dijo hace unos días que Kane tiene todo para ganar un trofeo con el club. Y sobre esto, así respondió el delantero. No es mi decisión. Soy muy respetuoso con el club y he estado aquí desde que tenía 11 años, así que casi 19 años ahora. Llevo mucho tiempo aquí y siento que hemos logrado mucho en mi carrera, aunque no tengamos los trofeos para demostrarlo. En el Arsenal hay malas noticias. The Times informó que William Salivá y Alexander Sinchenko se perderán lo que queda de la temporada. Salivá no se ha recuperado de una lesión en la espalda y Sinchenko sufrió un problema en la pantorrilla contra Newcastle. Un gol lo canté, lo tiene claro. Él quiere seguir en el Chelsea. Es un proyecto apasionante. Quiero quedarme aquí, por supuesto. Quiero ser parte del futuro del Chelsea, seguro. Es un proyecto ilusionante. Aseguró en entrevista con Football Daily. Está consciente de que se vienen cambios en el equipo ahora que viene un nuevo entrenador. Todos quieren ir por este camino, el camino del éxito y de ganar títulos. Espero que este club vuelva a luchar en esta dirección. Otro que quieren seguir ahí es Joao Félix, pero según la cadena Copes, si no se logra el movimiento, no importa que no sigan el Chelsea. Joao quiere quedarse en la Premier League porque quiere jugar la Champions. Este medio asegura que Joao sabe que esto será un proceso un poco largo, así que podría empezar la pretemporada con el Atlético de Madrid. Las noticias breves que tienes que conocer sí o sí en corto. Ya están definidos los rivales y las sedes de los partidos amistosos del Barcelona por Estados Unidos. Jugarán contra Juventus, Arsenal, Real Madrid y Milan. En San Francisco, Los Ángeles, Dallas y Las Vegas en el próximo verano. Fabrizio Romano asegura que Rafael Leao ha firmado la renovación a largo plazo con el Milan hasta junio del 2028 con una cláusula de rescisión de 175 millones de euros y 5 millones de salario neto por temporada más complementos. Pronto se haría el anuncio oficial. También este periodista aseguró que hay optimismo en la Juve por la renovación de Ángel Di María. La página de Footy Headlines publicó que esta sería la segunda equipación del Barcelona para la siguiente temporada. Así es, blanca. La República informa que la Roma y Milan estarían interesados en Marco Arnautovic que dejará el Boloña al final de la temporada. El jugador que está detrás del emoji es Joao Félix. ¿Lo adivinaron? Cracksfear, llegamos a la parte final del video. Oigan, hoy dos cracks cumplen años. Mira, es el Día de sus Santos. Y uno de ellos es Thibaut Courtois, que cumple 31 años. Y estamos viendo que sus compañeros del Madrid lo están felicitando de una manera muy particular. ya saben que tiene un apodo que le dicen el jirafa ya. Ya se imaginarán por qué, porque está muy alto. Y estamos viendo estas imágenes donde literal le ponen una jirafa y le ponen el gorrito como simulando qué hacer. Y otro crack que cumple también años es Iniesta, cumple 39 años. Ahí estamos viendo el video cómo lo festejaron de una manera pues padre. Sí, era. Cotorreo. Un apersoncito como es Thalia. Ahí se le embarró. Más a gusto. Sí. Y justo va a ser el último cumpleaños que va a pasar ahí en el Bicel Cove porque pues ya se va en verano. Felicidades por ellos, cracks. Y pues bueno, cracks, nos despedimos. Ya saben que de este lado hay otro video para que lo vayan a checar. Aquí abajito, todas nuestras redes sociales. Ya saben que siempre estamos activos. Más al ratito un tercer video para que activen ahí la campanita y no se les olvide. Y Fer y yo los vemos en el próximo video. Chau.